Hola a todos ustedes amigos loquenderos, loquendianos, loquendoneros, o como sea que se denomine a los amantes y seguidores del loquendo. ¿Cómo están? Yo muy bien, preparando este loquendo número 15, que se trata de cómo hacer una ensalada de frutas. Bueno en realidad no se trata de eso, pero si voy a tirar mucha fruta en esta oportunidad. Aún así trato de ser crítico, y decir cosas que sean verdad, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre los teletubbies, y vamos a bardearlos y tratarlos como basuritas, como en realidad corresponde porque son unos animalitos, maricuncitos, para chicos pelotuguitos, con problemitas en el cerebrito. Pero que feo que es hablar tanto en diminutivo, es repugnante, al igual que este programa de televisión educativo para fetos discapacitados psicomotrices. Yo no soy adivino en esta vida, pero si, puedo predecir algo, y es que si tu hijo mira este programa tiene un 95% de probabilidades de ser homosexual, down, inútil y estúpido a la vez. Ahora, si el que lo mira sos vos, que tenés ya una edad lo suficientemente madura para comprender la vida, ese porcentaje sube al 100% definitivamente, y puedo calificarte como una deformidad anormal y un enfermo mental, porque no se necesita tener mucho cerebro para identificar que programa es malo, y que programa no. Por si no te diste cuenta, aclaro, este programa no entra en ninguna de las dos clasificaciones, ya que desciende de la categoría de malo, a la categoría de anormal. Vamos al programa. Este se trata de 4 extraterrestres subnormales que a mi, me parece que son personas disfrazadas de muñecos de colores pero tal vez me equivoque, y que saludan mas de 5 veces al día, se llenan de abrazos, son muy cariñosos, etc. Para mi que los teletubbies se tienen ganas entre ellos. Que asco hacerlo con un muñeco de goma eva. Bueno pasando a lo que es realmente importante. Estos 4 alienígenas viven en un campo de golf, de pasto sintético. Yo supongo que será sintético porque no crece nunca, al igual que la gente que mira esta mierda. Este campo de golf, siempre está soleado. Nunca llueve. No se como puede ser posible que este tan lleno de flores, si los teletubbies nunca las riegan y las plantitas no toman nada de agua. Debería estar todo seco y hecho bosta. Para colmo, el sol, tiene la cara de un bebe. Por el momento no hay problema con eso, ya que el bebe, debe tener ahora unos pocos años y ser un nene, pero cuando crezca los padres le van a decir. Ese bebe eras vos, y nosotros nos forramos los bolsillos. ¿No es maravilloso? Y el flaco va a decir. La puta madre que escorrias que son, se forraron a cuesta mía y me pusieron encima en ese programa de mierda, los voy a demandar mal nacidos. Otra cosa que pasa en este programa es que incita la mala alimentación. Los teletubbies comen una especie de sustancia a la que llaman tubipapilla, que no se ve del todo nutritiva. Es como una especie de vómito, pero al parecer es rico porque lo disfrutan mucho. También comen tubitostadas, a las cuales las llaman tubitotas. Pero mierda, ya que hacen un programa tan malo, por lo menos hagan que los niños aprendan a hablar bien. Estúpidos productores. Encima por qué las cosas de este programa empiezan con tubi. Todo empieza con tubi. Tubitostadas, tubipapilla, tubidespedida, tubipatineta, tubicagada, tubimanguera, tubitubería, tubieja, tubigarompa, tubimesa, tubiparalelepípedo, tubiotorrinolaringólogo, etc. Ya se parecen a los bigimon, que terminan todos en mon. Si ustedes son productores, deberían hacer un programa productivo. No esa deformidad. No vale la pena describir a los cuatro teletubbies, porque son los cuatro unos mogólicos, a un nivel similar. Otra cosa que hay es una aspiradora, que es la mascota de los teletubbies y no tiene un papel muy activo. También hay conejitos por todos lados, pero no sé cómo sobreviven si no comen nada, deben producir su propio alimento como las plantas. Encima nunca mueren y se reproducen. Son los conejitos galácticos de Rambo. Pero mierda que hay que tener muchos desfasajes psicológicos para hacer este programa. Además los teletubbies tienen una tele en la panza con directiví o algo por el esquilo, en la que muestran situaciones de la vida de personas de verdad. Pero ¿por qué te pasan dos veces el video que tienen en esas teles? Seguro es para rellenar el tiempo del programa ya que intentan no poner tantas subnormalidades. Por último a los teletubbies les dicen todo lo que tienen que hacer, ya que no son autosuficientes. Entonces, una especie de megáfono que parece una lucha les dice cuando debe terminarse el programa. Hora de la tubi despedida, hora de la tubi despedida, hora de la tubi despedida. ¿Pero qué mierda es eso? Yo me despido cuando se me cante el culo, no cuando me lo diga un pedazo de caño retorcido. Bueno en fin, no arruinen a sus hijos dejándolos frente a la tele con este programa. Me voy despidiendo, espero que les haya gustado el video. Saludos y nos vemos en el próximo loquendo. Adiós.